Hay técnicos que tienen preconceptos, y no hay nada más potente que un preconcepto. A lo que voy, para el técnico suele poner delanteros similares. Es como lo que le pasó a Soso el otro día. Soso, ¿por qué no ubica a Barcos con un Paolo en ningún momento del partido? Al final, de repente, necesitas ganarlo, ¿verdad? ¿Qué hizo? Lo sacó a Paolo y lo metió a Barcos. Hay técnicos que tienen preconceptos, igual que Bielsa con Crespo y con Batistuta. Tienen un preconcepto que para ellos es muy difícil, muy difícil de romper. Pero Crespo con Batistuta sí podían jugar juntos. Claro. Pero para el técnico no. Y es verdad lo que dice Maury. Faltando los últimos 15 de Alianza, lo meto a Barcos y lo meto a Paolo. Cualquier cosa, cualquier, le van a hacer algo. No, no lo discutíamos con Mariano. O sea, hay cosas que el técnico no, no. Para mí también. Sabes que tienes que ganar ese partido, ganarlo sí o sí. Meto a esas dos torres, cualquier, se las tiro. Cualquier me van a dejar ahí, cualquier pelota por ahí. Claro. Pero eso es la verdad. El técnico. Porque ambos son goleadores. ¿Le puedo contestar a este? ¿Qué dice ahí? A Marquito Rocco. A ver, ¿qué dice? Te contesto. A ver, a quién hubiera... A tanto se creía el toro. No, 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 no. No lo quiero. No lo quiero porque no lo conozco. Pero hubiera... Por el Tunche. Estamos hablando del Tunche. En este momento hubiera convocado a Paolo. Por su presente. Pará, pará, pará. Te estoy diciendo... Te vuelvo a repetir. En otro contexto no lo hubiera convocado. Ahora, estoy convocando a un jugador que viene jugando, juega en Alianza Lima y todo lo que significa Paolo. Nada más. Mauro, yo le añado algo un poquito más. Y los dos últimos partidos de titular. El Tunche. ¿Tuvo minutos? No, no, no. O sea, por eso te digo... Y de titular no los va a tener. Pero ya, por último... De titular no los va a tener. Porque nadie lo va a mover a Flores de ahí. Pero por eso te estoy diciendo. No tuvo minutos. No se ganó el lugar o no le dan el lugar al Tunche. Ni así Flores no esté bien. No, no hay que... Claro, ahí ya te cuenta. No, cómo hace a poner al Tunche si Flores la está rompiendo. Tunche, acá se hablaba que no es el mismo Flores, que hasta la selección bueno, lo que pasa, que en la selección se prende. Y yo lo sigo pensando con todo respeto. Y el Gabi... O sea, que no es el mismo, ¿no? Y el Gabi le ganó un puesto. Flores también. Pero viste... El Gabi le ganó un puesto. Y a Zito no le gana un lugar. Y aparte, ¿quién entra primero? El Gabi Costa. El Gabi Costa. Entra primero. Por eso yo no entiendo esta convocatoria del Tunche. Entra el Gabi. Para mí. ¿Tú también lo hubiese llamado a Paolo? Yo también lo hubiese llamado, ¿por qué? Pero por presente a mí. Porque tiene dos partidos de titular, un gol, un otro. Si tuvieras dos valeras, si tuvieras dos valeras, lo convocás a la padula. Si no juega y está lesionado. Me lo convocó a Valera, a la padula y no lo convocó a Paolo. ¿Entiendes? Pero no hay. Por eso esta gente que escribe así fácil... Ahora, para mí ninguna de las decisiones me da convicción de nada. O sea, ni si juega a Paolo, ni si juega al Tunche. Porque al Tunche también lo vimos. Ha entrado, ha estado también jugando estos partidos amistosos. Jugó contra Paraguay, creo, también. Es amistoso, ¿te acuerdas? Sí, jugó. Y le costaba. Le costaba. Le costaba. O sea, tiene que ver con que... Sí, o sea, no tienes un delantero de referencia hoy. Y sí, la mejor carta hoy se llama Alex Valera. Hoy se llama Alex Valera. ¿Dónde juega? ¿Dónde juega? No se lo están regalando. No, no, no. Se lo está ganando. Se lo ha ganado. No está por descarte. No, no. Se lo ha ganado. Se lo sigue peleando. Juega en la U. La U del torneo nacional. En otros momentos, Valera sería la alternativa. Claro. Esa es la manera de entender el tercero. Claro. Mira, Valera ha sido el tercer delantero. Antes teníamos delanteros en la U de Liga. Valera ha sido el tercer delantero. Pero... Tercer delantero. Es verdad eso. Pero así como se lo levanta a veces a otro, hay que levantarlo a Valera. No, no, no. Tenía un presente magnífico. Incluso hace buenos partidos cuando no nota. O sea, porque hay que medirlo más allá del gol. Eso es lo que quiero para decirlo más allá del gol. A ver, si estamos de acuerdo en algo es que Valera hoy es el titular en la selección. Hoy es el titular en este equipo. Hoy es el titular. No hay mucho que discutir. Con Flores, con el Tunche o con la Paola, pero Valera es el titular. Las cosas como son, muchachos. O sea, mucho tampoco hay. No hay otro. Paolo viene jugando. Le ha sacado el puesto, por lo que vemos, le ha sacado el puesto al mejor jugador de alianza, al titular, al goleador, al que le hizo ganar partidos hasta hace dos, tres partidos. Le hizo ganar un partido de local 1 a 0. Ya. Paolo le ganó el puesto a ese y viene jugando. Hizo un gol con Boy. Así se llama lo bien. Es lo que hay. Le toca jugar, le hace gol a Boy. ¿Qué hace? Ya. Y viene jugando. Entonces digo, hoy, si tengo que elegir entre el Tunche o Paolo, me quedo con Paolo. Ok. Si tuviera otro, no lo como con Paolo para que la gente no hable pavada. Tiempo mambopar. Por lógica, tiempo mambopar. Tiempo así, en paz y escasez. Tiempo mambopar del gol. Por lógica, es evidente que Paolo está jugando, que Paolo ha hecho un buen partido con Boy. Y por lógica, es que el señor Rivera no es el goleador o no es el titular. Juega poco. Por lógica. Pero por realidad, la realidad nos dice que Paolo no está a nivel de la selección porque ya se le conoce el declive de Paolo Guerrero en la selección. Y no me vas a decir, no, que Paolo ahí, que sí, que una, quince minutos. Y lo otro, y lo de Rivera, la realidad, la realidad es que, pero algo te puede dar. Lo del otro, Paolo, ya es previsible. Y lo de Rivera, algo te puede dar. ¿Qué te puede dar Rivera? Algo te puede dar. ¿Cómo qué? ¿Qué significa? Algo te puede dar. Jugando por fuera. Algo. No es previsible como Paolo. Paolo sí es previsible, porque Paolo ya no está, Paolo ya no tiene la misma movilidad, Paolo ya no es el de hace años. En cambio, Rivera, que no está jugando, por realidad, por lógica, sí, Paolo, por realidad, el Tunche Rivera no es titular, pero ponte que le dé 10 minutos. Y en esos 10 minutos en la selección, la realidad, la realidad, cuando entra, ¿qué realidad le ves? Que es el que viene, te tiene que ir a la selección. Pero escúchame, la realidad es que el Tunche, algo, algo te puede dar. ¿Qué? Algo. ¿Qué? Un desequilibrio, un pase gol, una jugada, algo. El Tunche ya tuvo partidos amistosos. No, 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 no. Pero lo de Paolo ya es previsible. No, 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 pero decir, hablar con lógica es fácil, con lógica es fácil. Y la lógica, y si sigues con la lógica, te voy a decir, lo lógico es que Paolo Guerrero se encuentre con los potes uruguayos, pum, no haga nada. ¿Correcto? Si hablamos de lógica. Ya te saco la realidad. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué? Te pregunto. Paolo ya no tiene la velocidad, ya no mostró mucho. ¿Y el Tunche qué demostró? ¿Con esos dos potes qué dice el Tunche qué? Pero tiene otra característica de juego, el Tunche puede abrirse por derecha, por izquierda, algo se puede salir. Fossati no es loco. Te estoy hablando con lógica y con realidad. Lógica y realidad. Claro. Son jugadores diferentes. Por eso, yo prefiero el diferente. Más allá del nombre. Yo prefiero... Cuando digo el diferente, no sé... Tú prefieres el diferente, pero Fossati no prefieres el diferente. A ver, cuando digo el diferente... La chica esta que está poniendo, te concuerdo, que dijo, no sé por qué le sacó el puesto a Barco. Yo tampoco. No lo entiendo. Así es. La chica esta, no sé, que lo sacaron rápido, pero... Correcto. Es muy bien. Ahora, yo prefiero el diferente. Son solo estas. Rivera tiene más chances de jugar que Flores, que Reine, que Grimaldo. Sí, sí, sí. Tú crees que sí. Por delante. Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque Fossati lo ha tenido... Y te voy a decir por qué. Porque Fossati lo ha tenido a Rivera, lo ha tenido a Grimaldo. En su club, en su club de Flores y en la selección de Flores. Va a jugar el Tucho y en la selección de Flores. Pero me estás preguntando. No, no, no. Maurito, Maurito. Maurito. Maurito, que Rivera tenga más chances de jugar. El modo de Fossati, sí. Porque Fossati no lo pone. Yo creo... Fossati no lo pone a Grimaldo ya. Es que la verdad que yo le respeto todavía el técnico. ¿Y tal vez? Entonces... Es que si me dices qué va a hacer él... O sea, ¿qué creo que va a hacer él? A ver. O sea, jugadores como Reina y como Grimaldo. A Reina le dio posibilidades después, ¿no? Sí, cacharro. A Reina le dio posibilidades en el partido primero. Claro. Pero después ha preferido más delanteros posicionales y no tantos jugadores. Ahora, mira. Más de función.